Hablando de política, el presidente Donald Trump puso Twitter para darle su total respaldo al candidato por Alabama para el Senado, el republicano Roy Moore, argumentando que su voto se requiere en el Congreso. La semana pasada el mandatario había dudado tras las explosivas acusaciones en contra de Moore por agresión sexual. El tuit del mandatario hace referencia a la necesidad del voto de Moore para combatir el crimen, la inmigración ilegal y el polémico muro fronterizo. El presidente tuiteó lo siguiente. Ahí tenemos la negativa de los demócratas a dar siquiera un voto para los recortes de impuestos. Es la razón por la cual necesitamos que el republicano Roy Moore gane en Alabama. Y el tuit fue de dos partes y dice lo siguiente. Necesitamos su voto para detener el crimen, la inmigración ilegal, muro fronterizo, milicia, prohibida, segunda enmienda de los jueces y más. No a Jones, no a las marionetas de pelos, de Pelosi se refería, no? No a las marionetas de Pelosi y Schumer. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, perfecto.